Vamos a conocer el exterior de esta nueva Citroën C3 Aircross, yo lo considero como minimalista pero diferente porque tiene un aspecto muy francés y muy europeo, vamos a conocerlo. Ya en el frontal podemos ver que es diferente a todos los vehículos que estamos acostumbrados a ver, un diseño muy característico de Citroën enfocándose mucho en el logo de la marca e incluso cambiando el diseño en el capó que se refleja incluso en la estructura interna en la carrocería. Podemos ver en la parte frontal este diseño y lo vamos a ver alrededor de todo el vehículo incluyendo la parte interior en el aire acondicionado que se refleja todo este diseño incluyendo también en los aros, en este caso son leds, en este caso son luces tradicionales y algo muy diferente que a ellos le llaman a este diseño también que lo vamos a ver en la parte trasera, ellos le llaman airbombs porque en algunos de sus diseños esta característica dice yo tiene una bolsa de aire que amortigua en el posible impacto con otro vehículo. El motor de esta Citroën C3 Aircross es un motor pequeño porque es una crossover compacta pero además de eso tenemos que agregar que es un motor 4 cilindros turbo, que es un motor progresivo, tiene potencia en cierto rango y desplaza el vehículo además de que es suave bastante bien. Está acoplado a una transmisión de 6 velocidades electrónica que se desplaza muy bien en ciudad y además de eso entrega la potencia de una manera suave en todos los rangos de velocidades. Un vehículo cómodo, práctico, que tenga cierta potencia, de hecho creo que para el motor que tiene, que es un motor 1.2 turbo, 4 cilindros, desarrolla 110 hp, por lo tanto es un motor potente y además de eso suave, muy suave en esta ciudad. Algo que no me gustó fue el tema de la insonorización de cabina, se entra mucho ruido de la calle al vehículo mientras uno va rodando. No he probado sus competidores directos de las versiones recientes, por lo tanto no puedo decir que es peor o mejor que ellos, sin embargo es un vehículo suave, un vehículo cómodo, si es mucho más práctico que las versiones competidoras que tiene este crossover compacto y la transmisión es robotizada, lo que hace que sea un poco lenta, pero no es incómodo. En cuanto al habitáculo, es práctico, la pantalla, a través de la pantalla central podemos, que es touch, podemos controlar todo lo que se refiere al vehículo, entre ello Apple CarPlay y Android Auto, podemos controlar el aire acondicionado y todo lo demás. Si me gustó el ADN de Citroën como lo han manejado, recordemos que Citroën tiene un ADN muy particular, que desarrolló a principios de los años 2000 y esos diseños los podemos ver reflejado tanto en el interior como en el exterior. También me gustó que ahora Citroën tiene un lenguaje de diseño enfocado en la cabina de un avión, se refleja mucho en la Citroën C5 Aircross, recordemos que este es la C3 Aircross, pero también lo vemos en el interior y enfocándose en los materiales, en los diseños, en lo práctico que es el vehículo y lo ergonómico que es también, recordando que los vehículos franceses se enfocan mucho en la seguridad y en la ergonomía. Tenemos 6 bolsas de aire, tenemos frenos ABS, controles de estabilidad y control de tracción. En Citroën podemos combinar varios colores, en este caso tenemos un naranja con un gris. Podemos combinar hasta tres colores en algunos modelos, haciendo combinaciones por ejemplo de gris con rojo o de cualquier otro color con un color contrastante, en este caso como el naranja. Y también tengo que mencionar en el caso de los retrovisores, miren que son negros, aquí tenemos otra combinación de color, que en el caso de estos retrovisores son abatibles, cuando cerramos el vehículo el retrovisor se esconde y al momento de abrirlo el retrovisor sale de nuevo, los famosos folding mirrors. Tienen frenos de disco tanto en la parte delantera como en la parte trasera y son de 16 pulgadas. También aquí vemos de nuevo el diseño que les mencioné en el frontal de una forma cuadrada pero con los bordes redondeados. En la parte trasera ya tenemos aquí los famosos airboms que les mencioné al principio, en este caso no son realmente airboms sino que el diseño. Los airboms son colchas de aire que amortiguan el impacto en algunos de los modelos de Citroën, en este caso no son colchas de aire, simplemente tenemos el diseño. Tenemos las luces traseras que son 3D, aquí la podemos ver y tienen un aspecto muy bonito al momento de uno frenar. Ya en la parte trasera no hay más que destacar, simplemente tenemos el logo de la marca en grande con el modelo que estamos probando ahora mismo. Algo que me gustó y recordando que este es un modelo para un público joven, un público más joven de lo que estamos acostumbrados, podemos destacar esto que me gustó mucho aquí como termina incluyendo el tema de que tenemos duotono tanto en la carrocería como en el techo en otro color. Este detalle se ve muy bonito, se ve deportivo incluso. Algo que me resultó muy curioso fue la emergencia, el freno de emergencia es el freno de mano. Ellos se inspiraron en la palanca de los aviones, la palanca que se usa en los aviones para elevarlo o para bajar la velocidad, se inspiraron en esa palanca para hacer el freno de emergencia y miren que raro, realmente el freno de mano, miren que el diseño que lleva, que extraño. No tiene cámara de reversa ni cámara 360, ni mucho menos un vehículo básico, pero tiene un sistema 360 de sensores que automáticamente cuando tú estás dando reversa o te estás moviendo te avisa. Automáticamente ponemos la reversa, nos aparece una vista superior del vehículo y ahí ya nos refleja con el sensor 360 cualquier cercanía que tengamos de un objeto mientras nos movemos. El sistema de audio es muy básico, no es de mala calidad pero no está firmado por ninguna marca ya de sistemas Aien como ya hemos visto en otro vehículo, pero está compuesto por 6 bocinas que suena bastante bien. Yo creo que para lo básico que uno puede necesitar en uso de día a día y en ciudad, está más que bien. Ya en la plaza trasera, los materiales son muy similares a la parte delantera, me atrevería a decir que son los mismos, tenemos un portavasos, un portabotellas aquí atrás, bastante grande, miren llevo esta botella de 16 onzas y cabe sin ningún problema en el portavasos. Es muy cómoda y además espaciosa, para el tamaño del vehículo, que es un vehículo con grosor compacto, yo diría que la más pequeña de toda la categoría tiene mucho espacio. El asiento va a la misma posición que yo llevo de manejo, que tengo 6 pies de estatura y miren todo el espacio que sobra aquí atrás para mis piernas. Yo voy sumamente cómodo, sumamente cómodo. Los materiales aquí atrás son iguales que los de delante y tenemos isofix aquí atrás, que es el anclaje para la silla de los niños, la silla de carro de niños pequeños, de bebés. Yo siempre agrego ese detalle como muy importante porque es un tema de seguridad y los pequeños siempre deben de ir en una posición segura y cómoda. Los portavasos, tenemos uno aquí atrás, uno solo y ahí adelante tenemos dos, que ahorita se me olvidó mencionárselo. También tenemos aquí atrás, no tenemos USB, pero tenemos un conector 12 voltios y ahí adelante tenemos un solo USB, que es el que funciona con el Android Auto y el Apple CarPlay. ¡Suscríbete al canal!